Quiero agradecerle a los portavoces el hecho de que queramos traer esta moción conjuntamente. Sí que hacerles una petición, pero yo creo que el hecho de que lo traigamos aquí no nos libera de la responsabilidad, creo que tenemos que elevar. El Grupo Municipal Socialista lo elevó a la Asamblea de Madrid y se hizo una proposición de ley, pero también lo llevó al Congreso de los Diputados y ahí es donde yo creo que todos tenemos que hacer fuerza para que de alguna forma se apuelven aquellas reivindicaciones que hacemos en nombre de los vecinos y de las vecinas. Aclararles también que este alcalde ha pedido al presidente de Madrid, incluso al ministro, una reunión para hablar de estos temas. Yo quiero recordarles de la importancia que tiene el tren de cercanía para nuestra ciudad. Es un tren que ha sido modélico en los años 90 y principios del siglo XXI, pero en los últimos 10 años, producto de la crisis, producto de la falta de mantenimiento, pues nos encontramos con retrasos y nos encontramos con nuevas necesidades para nuestra ciudad. La accesibilidad en la parada, en el apiadero de la Serna, es una reclamación de final, o sea, es una reclamación que al final nos hemos hecho hoy con los partidos políticos porque les gusta, o sea, es muy difícil, prácticamente imposible, porque no hay un ascensor, hay un contacarga, al que hay que llamar para que una persona te venga a facilitar el acceso al otro andén con dirección a Madrid. Y, cómo no, una reivindicación ya histórica que hemos puesto encima de la mesa, que es la nueva creación de un apiadero fue la brada industrial. Por eso yo creo que no, esto no es una moción de rédito político, señor López. O sea, nosotros entendemos que es una reclamación vecinal, entendemos que es fundamental, y así lo vamos a plantear. Decirles que normalmente el portador del Partido Popular casi nunca tiene la razón, pero hoy, con la respuesta a Ciudadanos, yo quiero decirles que no puede decir usted lo que ha dicho, señor Ángel. Vamos a ver, no puede, o sea, ustedes están haciendo una nueva política, esta nueva política con foto. O sea, hago una reclamación, hago una foto. Hay una deficiencia, hago una foto. Con tan mala fortuna, que cuando ustedes hicieron la reclamación de la 506, se hicieron la foto en el nudo de la piscina. Asfaltaron la 506 y se hicieron la foto en el nudo de la piscina. Afortunadamente, esta vez cuando se trajeron al portavoz en la asamblea, no lo subieron en un tren de mercancía, no lo subieron en un tren de cercanía. Pues claro, ustedes el problema que tienen es que van buscando la foto y producto de esto le da igual cualquier cosa. Entonces, lo que le vamos a permitir es que haga demagogia, porque quiero recordarles, si se lo ha dicho anteriormente, el portavoz del Partido Socialista, que quien sostiene el gobierno de la Comunidad de Madrid, para bueno y para malo, es el grupo de Ciudadanos. Y sobre todo, quien sostiene al presidente, a don Mariano Rajoy, es el señor Rivera, este que ustedes tanto le glorifican. Entonces, creo que hay que tener mucha seriedad en este asunto, porque estamos hablando de que el tren de cercanías, no puede decir que se devuelve gente con 15 minutos de detraso. O sea, el cercanías lo utilizan, o lo utilizamos, porque yo soy muy usuario del tren de cercanías, gente que va a trabajar. O sea, un cuarto de hora significa no cumplir con tu horario de trabajo. Entonces, no le vamos a permitir que haga demagogia diciendo que con un cuarto de hora se le devuelve el billete. Porque no se trata de eso. Lo que se trata es que los trenes tienen que llegar a su hora, con la frecuencia que hay diseñada, porque depende incluso que haya gente que pierda su puesto de trabajo. No haya que no cobre o que cobre la hora de menos, sino que pierda incluso su puesto de trabajo, o como me hacían mencionar anteriormente, conexiones con otros medios de transporte. Y, ¿cómo no? O sea, no podemos estar quejándonos de la contaminación en Madrid y no tener una estrategia global a nivel de la Comunidad de Madrid en cuanto a movilidad, en cuanto a transporte público. Así que, en este sentido, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada vamos a hacer las reclamaciones oportunas. Ya les digo que creo que salió ayer mismo la carta al ministro para hacerle este tipo de reclamaciones a la ciudad de Fuenlabrada. Así que vamos a, como ha podido usted ver, también me cronometraba. Así que vamos a pasar a la votación de la moción, a pesar de que ha sido presentado por todo el grupo político. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias y se ha hablado por una inmediata. Gracias. 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 Gracias.